Tenemos mucha información importante, la cual se ha registrado en las últimas horas aquí en Ciudad Juárez, el estado, y por supuesto el resto del país. Gaby Luna, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días. Muy bien, Raimundo, muy bien, porque ya es miércoles, es mitad de semana, ya siento ahora sí muy cerquita el fin de semana. Se está asomando poco a poco el fin de semana. Sí, ya el miércoles, aunque la mitad de semana generalmente es de los días así como que todos decimos, ya, por favor, que se acabe la semana, ya se me están agotando las energías, cuando vamos en el tercer día, ¿verdad? Apenas, pero no, la verdad es que el miércoles ya empiezas a considerar y hacer los planes más cercanos para el viernes, sábado, y uno se pone de buen humor, así que espero que usted también despierte de buenas, recuerda que es miércoles, es mitad de semana, hay que levantarnos con toda la actitud y quédate con nosotros las siguientes tres horas. Oye, como que apenas te estás despabilando un poquito, ¿no? Ya el miércoles, exactamente, ya dices, falta poquito ya para el fin de semana y como que ya empiezas a reaccionar, tu cuerpo empieza a reaccionar diferente. Ah, no te creas, no, empezamos a despertar ya, así como que a tomar bien, este, el día a día, a partir del miércoles, miércoles, pues viernes y hasta el sábado, porque el domingo muchas veces empiezan a poner de malas otra vez. Pero bueno, tenemos mucha información, por cierto, la mañana está fresca, tenemos un poco de viento esta mañana, así que considérenlo, si usted ya va a salir de casita o está a punto de salir, mire, primero saque un brazo o algo y luego vea si quiere salir con manga larga o suétercito, porque luego le pasa lo que a Mari Carmen y a mí, ahí veníamos las dos muy frescas, ¿verdad? Así, sí, más de todo y este, bueno, Mari Carmen si se atrevió a venirse sin suéter, me dice, yo me tuve que regresar porque dije, no, pues ahí me voy a dar la enfermada, pero bueno, pues ahí está el dato para que usted lo consigue. Hay que extremar precauciones, por supuesto, un abriguito, ¿no? Un chutercito leve, ¿no? Porque en la tarde las temperaturas se eleva bastante, sufocante. Sí, ha hecho algo de calorcito ya esta semana, hoy vamos a tener menos calor que ayer, pero de cualquier manera ya hay que estar prevenidos ante las altas temperaturas que ya se empiezan a hacer presentes algunos días. Así es. Oye, Gaby, por cierto, estamos transmitiendo en Facebook, como siempre la invitación para que nos sintonice, canal 25.181 de Cable, aquí por Multimedios, Televisión, Ciudad Juárez. Bienvenidos y un saludo enorme a todas las personas que comentan, estamos al pendiente, estamos leyendo todos y cada uno de sus comentarios. Claro que sí, tiene a su disposición nuestras redes sociales, también nuestro teléfono y el WhatsApp para que nos manden sus comentarios, su opinión acerca de las dudas de aquí, pues le damos a conocer y también ya sabe, como Raúl Mundo siempre le menciona, su denuncia, si usted tiene una denuncia por la área donde usted vive, por donde generalmente transita para ir a su trabajo y nota por ahí algo que no está muy bien, bueno, pues tómese la libertad, tenga la confianza de enviarnos sus comentarios, incluso la fotografía, su video y bueno, aquí nosotros vamos a estar muy pendientes, ya sabe, de nuestras redes sociales y de nuestro WhatsApp. Oye, pero sí es muy importante también recalcar que nos pongan los cruces correctos, a veces nada más nos ponen una sola calle y la colonia o fraccionamiento, pero sí es importante que nos pongan al menos algunos cruces, algunas referencias para que las autoridades puedan llegar sin ningún problema, porque luego nos responden y nos dicen, pues es que no sabemos dónde queda exactamente, por eso es importante que siempre nos pongan correctamente los cruces. Sí, ahí tiene esa, sea más específico, es como cuando uno le pide algo a Dios, ¿verdad? Y lo, que no vaya bien, bueno, pero viene en qué, ¿no? Porque luego te empieza y viene a lo mejor el trabajo, pero en el amor, ¿no? Y lo dices, pero yo quería que me fuera bien en el amor, no, no te creas. No, hay que ser muy específicos, déjenos bien sus datos, especialmente si es una denuncia, si quieren que lo atiendan rápido, sobre todo aquí, hacemos lo posible también, bueno, tanto como esté en nuestras manos, ¿verdad? Para que se atienda rápido esa denuncia, pero de no ser así, hay que ser insistentes tanto con nosotros como con las autoridades y pues ahí vamos a estar el pendiente, es que no le dé vergüenza, ¿eh? La verdad es de que vergüenza aquel que roba y lo cachan, y usted aquí sí es para exigir algo que le corresponde el tener una ciudad bien como se debe, bueno, pues, adelante tanto y como sea necesario. Efectivamente. Oigan, le recuerdo, por cierto, ya Edgar Rodríguez, Juan Muro, ya se encuentran listos en las calles de nuestra localidad para traernos, por supuesto, toda la información que se vaya a estar generando durante el transcurso del día. Atención, Avenida de las Torres y todos los habitantes quienes habitan en aquel sector de nuestra localidad, a partir de las 7.30 de la mañana va a estar Juan Muro, Edgar Rodríguez, repartiendo boletos completamente gratis para la Pool Party Fiesta Loca 2018, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, Gaby, el 13 de mayo, domingo. Un ambiente totalmente familiar, un evento pensado para todas las personas que, por supuesto, están al pendiente de la programación de multimedios, televisión, telediario, multimedios, deporte, en fin, toda la barra nocturna también aquí de este canal televisivo. 7.30 de la mañana, Juan Muro, Edgar Rodríguez, hasta las 8.30 de la mañana van a estar en este punto, Avenida de las Torres y Mitla. Es muy conocido este punto, ¿no? Sí, es bastante conocido, ¿sabes qué es lo más difícil? Tengo dos semanas para ponerme a dieta para la Pool Party. Sí se puede. Ya tengo que hacer a la boca, ahora sí frutita todas las mañanas, avena y ya. Usted también. Estamos en las mismas, ¿no crees? Ay, no, claro que no, es un exagerador. Usted también, si quiere acompañarnos, bueno, esté muy pendiente para que esta mañana pueda ir, a recoger sus boletos y nos acompaña, nos acompaña la Pool Party que va a estar de lujo. De lujo. Ahorita vamos a entrar un poquito de lleno con esta información. Por lo pronto, saludamos a Mari Carmen Rodríguez, como siempre, información importante. Mari Carmen, hola. Buenos días, muchachos. ¿Cómo estás? Buenos días, sí, sí, una mañana bastante, bastante fresca. Así que póngase sus suetercitos y va a salir, no le vaya a pasar como a nosotros, ¿verdad? Luego venimos temblando, pero en fin, los espero más adelante con mucha información nacional e internacional. En información internacional, aquí en el estado de Chihuahua tenemos paro escolar, vaya, por las manifestaciones de los maestros, pero en Nicaragua se enfrenta una situación muy grave. Se manifiestan todos los habitantes en contra de la administración actual que encabeza Daniel Ortega, y esto ha generado ya 30 muertos y más de 400 heridos en las manifestaciones. No hay clase, los estudiantes ya se están manifestando, pero las clases se quitaron porque, pues debido a la violencia que ahorita está en aquel país, es una situación muy grave la que se está enfrentando verdaderamente. La ciudadanía ya no quiere esa administración, digo, vaya, para que haya un saldo de 400 personas heridas, 30 muertos. Es una situación bastante grave y, bueno, les voy a tener ya todos los detalles, además de la escena muy espectacular y muy de gala que tuvo el día de ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el mandatario de Francia y también Emmanuel Macron. Les tengo todos los detalles. No, hombre, qué bárbaro, ¿eh? Alfombra roja y toda la cosa. Órale, tipo premio Oscar y todo. Sí, por ahí ya que hubo un detallito otra vez entre Melania y Trump, entonces también están muy pendientes. Sí, esa pareja. Nunca falta, ¿verdad? Esa pareja, sí, siempre. Ya sabes, eso de mi amor, dame la mano, no estoy muy enojada, ni siquiera me veas. Siempre lo hacen evidente. Sí, lo hacen evidente. Estaban en la alfombra roja, básicamente estaban Emmanuel, su esposa, Donald Trump y le quiere agarrar la mano a Melania y le dice, no, quítate. ¿Qué le haría? ¿Qué le haría, no? Porque no lo haría, ¿no? Con ese genio que lo caracteriza tan peculiar y tan, no sé, no, no, mal genioso. Muy, muy, muy típico de Donald Trump, ¿no? Sí, muy típico. Sí, fue una situación que dio vuelta. Ustedes saben que esta pareja está siempre en el ojo del huracán, ¿no? Como diría Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump, ¿no? Ah, Donald Trump, sí. Es verdad, es verdad. Gracias, Maricarmen. Bueno, pues les tengo los detalles más adelante. Gracias por haber participado ayer en la dinámica para los boletos de Coco. Tuvimos muchísima respuesta, muchísimas gracias. Estuvieron viniendo por sus boletos. Qué gusto que participen y sigan al pendiente porque todavía tenemos más dinámica. Exacto. A ver si ahorita los pasamos, ¿no? Las fotografías que nos publicaron. Ahorita las pasamos. Gracias por participar. Gracias, Maricarmen. Gracias. Regresamos contigo más adelante. Muy buenos días. También Paco Gómez. Como siempre, información importante del mundo de los deportes. Hola, Paco. Buenos días, ¿cómo están? Excelente miércoles ya mitad de semana y lo espero más adelante. Ya se presentaron los uniformes de los niños de Juárez. Ahí los diferentes modelos. Ahí tendremos las imágenes y demás. Mira, campeones de Europa muy emocionante y lo que viene para el resto de la semana también. Así que acompáñame. Qué colores, Paco. Qué colores. Dinos. Sí. Ahorita los vemos. Lo que ya les ha encontrado, no faltará quien diga no, no me gustó. Lo que no me gusta es que cada año cambien el uniforme. Si tú te compras tu planera. Lo que vamos a comprar. Sí, el otro año ya cambió. Yo ya me quedé con la de hace unos tres años y dije, sí, ya todo lo está cambiando. Ahorita los nuevos modelos de los uniformes. Perfecto, estaremos al tanto. Gracias, Paco. Gracias. Gracias, buenos días. Luna Verástica y también trae información importante de los espectáculos. Luna. Hola, Luna. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Hola, chicos. Hasta el otro lado del estudio. Y hola a todos ustedes que nos acompañan desde su hogar. Porque no creo que todavía estén trabajando. No, probablemente sí. Pero pues a todos ustedes les suelen. Bueno, me da también venida a miércoles un poquito de semana. Y bueno, en cuanto a la información de hoy les voy a mostrar cómo se le pasó ayer a Alejandro Fernández en su cumpleaños. La pasó muy bien acompañado. De hecho, además también aseguran que Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, lo llevaba con prostitutas cuando estaba chiquito. Pues está medio raro. Pero bueno, eso fue lo que sucedió. Además de que también se filtra por ahí un video de Lorenzo Méndez después de haberle pedido un matrimonio a la chiquis Rivera. Pues bueno, se filtra un video donde supuestamente está teniendo relaciones con otra muchacha. Válgame. Esto lo filtró la exesposa. ¿Qué hace? No, nada más se me hace un escándalo. Pero bueno, pero bueno. Eso pasó. Además de que también ya se mostraron las primeras imágenes sobre la película que se va a hacer de acción real de Dumbo. Entonces todo esto me ha hecho más información en unos instantes más. Además, Cantadísimo Junior tiene muchísimas sorpresas. No se despeguen porque la verdad es que hoy va a estar bueno todo el chisme. No se lo puede perder más adelante. Gracias, Luna. Gracias. Regresamos contigo más adelante. Ceci Salamanca hablando precisamente ahorita de las condiciones del clima, medio extrañas. Ayer calor, luego hoy amaneció fresco. ¿Qué nos depara en las próximas horas el clima? Adelante, Ceci. Buenos días. No, sí, está muy bueno todo el día.